Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. San Luis 4, Chicago Cocks 3, Atlanta 8, Filadelfia 1, Baltimore 5, Yankees 3, Mex de New York 5, Washington 3, Tampa Bay 8, Detroit 0, Miami 5, Milwaukee 2, Piratas 5, Cincinnati 4, Deportes, Boston, Apaleo, a Toronto, Boston 10, Toronto 4, Cleveland 6, Wysock 4, en 12 innings, Minnesota 3, Kansas City 2, San Diego 11, Colorado 4, Arizona 2, San Francisco 1, Houston 11, Oakland 5, Angelinos 3, Dodgers de Los Ángeles 2, Seattle 6, Texas 0. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer. El nativo de Montecristi, Starling Castro de 1-1, está bateando 2, 54. Alex Rodríguez de 4-0, se ponchó 3 veces y está bateando 2, 56. Deportes. Gregory Polanco de 4-2, está bateando 2, 62. Starling Marte de 3-0, está bateando 2, 82. José Bautista de 2-0, está bateando 2, 48. Edwin Encarnación de 3-2, está bateando 2, 69. Deportes. David Ortiz de 3-1, empujó 3, está bateando 2, 69. Dio su cuadrangular número 32 de la campaña, empujó 3 y lleva 90. De emergente en el inning número 12, Miguel Zanó dejó tendido en el terreno a Kansas City con cuadrangular. Su número 16 de la campaña y ya lleva 43 remolcadas. Deportes. José Reyes de 4-0, está bateando 2, 80. Albert Pujols de 4-1, está bateando 2, 48, empujó 1 y ya lleva 83. Los Deportes. José Manuel Canalda. Recuerde entrar a YouTube José Canalda. Suscríbete en mi canal. Hasta mañana. Deportes.